De mole, verde, rajas o de dulce son los sabrosos tamales, manjar de origen indígena que los mexicanos acostumbramos comer cualquier día del año, pero que en la fiesta de la candelaria se convierte en el platillo principal que acompañamos con un buen atole, café o un chocolate caliente. Pero, ¿cuánto se tiene que invertir para preparar este antojito? Marcela Sánchez, quien ha dedicado toda su vida a la cocina tradicional, refiere que para unos 15 tamales se pueden destinar alrededor de 50 pesos, todo dependerá del relleno o sabor. Bueno, en un kilo de masa y lo que se le pone y todo eso, pues más o menos unos 40 pesos, 50, es lo que podría invertir en un kilo de masa. Así como no, del platillo que guste, puede hacer tamales y sale muy rico, por decir, nosotros hacemos unos tamales de ayocote con pipián, con esta masita y salen riquísimos. También hay otros que se hacen con frijol fresco, con adobo. Aunque es un guiso sencillo, resulta un poco laborioso por la cantidad de ingredientes y pasos. Bueno, necesita masa, masa de para tamal, que es el maíz que se lava, el nishkomil se lava, se lava ya que se lavó, se lleva al molino, se cirne, después de que se cirne ya se elabora, se le pone manteca, se le pone sal, royal y bueno, ya se bate hasta que, ahora sí, hasta que levanta la masita, ¿no? Como una espumita en un vaso se ve y quiere decir que ya está. Entonces ya preparamos los picantes y ya los elaboramos. Si bien los tamales con sabores tradicionales son los más demandados, algunas innovaciones como el de huitlacoche, hongos, epazote con queso o queso con zarzamora, también se encuentran en el gusto de la gente. Ah, bueno, los sabores hay de rajas con queso, de mole con pollo, de verde con pollo, bueno, eso ya es de acuerdo a las personas que quieran, ¿no? Hay a veces que le ponemos pierna de puerco, cabeza. En cuanto a los tamalitos de dulce, bueno, pues hay de muchos sabores, ¿sí? Tenemos nosotros aquí de mango, tenemos de durazno, tenemos de piña, de limón, de como este, de chocolate, de cajeta. Si usted quiere ahorrarse algunos pasos, como la preparación de la masa, puede acudir a los tradicionales molinos, donde se encuentra el kilo de masa dulce en 30 pesos y de sal a 20, el cuarto de mole en 55 pesos, el rollo de hoja cuesta 30 y la molienda, dependiendo si es en seco o húmedo, va de 4 a 10 pesos el kilo. Diana Zempualteca, Ahora Noticias.